Vísperas del Martes de la Novena Semana del Tiempo Ordinario San Justino, Mártir Invocación Inicial Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Himno Nos dijeron, de noche, que estabas muerto, y la fe estuvo en vela, junto a tu cuerpo, la noche entera, la pasamos, queriendo mover la piedra. Con la vuelta del sol, volverá a ver la tierra, la gloria del Señor. No supieron contarlo, los sentinelas, nadie supo la hora ni la manera, antes del día, se cubrieron de gloria tus cinco heridas. Con la vuelta del sol, volverá a ver la tierra, la gloria del Señor. Si los cinco sentidos buscan el sueño, que la fe tenga el suyo, vivo y despierto, la fe velando, para verte, de noche resucitando. Con la vuelta del sol, volverá a ver la tierra, la gloria del Señor. Amén. Salmodia El Señor da la victoria a su ungido Salmo 19 Que te escuche el Señor el día del peligro. Que te sostenga el nombre del Dios de Jacob. Que te envíe auxilio desde el santuario. Que te apoye desde el monte Sion. Que se acuerde de todas tus ofrendas. Que le agraden tus sacrificios. Que cumpla el deseo de tu corazón. Que dé éxito a todos tus planes. Que podamos celebrar tu victoria. Y en el nombre de nuestro Dios, alzar estandartes. Que el Señor te conceda todo lo que pides. Ahora, reconozco que el Señor da la victoria a su ungido. Que lo ha escuchado desde su santo cielo. Con los prodigios de su mano victoriosa. Unos confían en sus carros. Otros en su caballería. Nosotros invocamos el nombre del Señor, nuestro Dios. Ellos cayeron derribados. Nosotros nos mantenemos en pie. Señor, da la victoria al Rey. Y escúchanos cuando te invoquemos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor da la victoria a su ungido. Salmo 20 Al son de instrumentos, cantaremos tu poder. Señor, el Rey se alegra por tu fuerza. Y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito. Y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido. Años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama. Lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes. Lo colmas de gozo en tu presencia. Porque el Rey confía en el Señor. Y con la gracia del Altísimo, no fracasará. Levántate, Señor, con tu fuerza. Y al son de instrumentos, cantaremos tu poder. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al son de instrumentos, cantaremos tu poder. Cántico. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Y capítulo 5, versículos del 9 al 10 y 12. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo. Porque, por tu voluntad, lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Porque fuiste degollado, y por tu sangre, compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Lectura breve Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1a y 2 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Responsorio breve Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad, de generación en generación, más estable que el cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Cántico evangélico Un fuego ardiente se apoderó de mi espíritu, y el intenso amor de los profetas, y de aquellos hombres que son amigos de Cristo, invadió mi alma. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un fuego ardiente se apoderó de mi espíritu, y el intenso amor de los profetas, y de aquellos hombres que son amigos de Cristo, invadió mi alma. Aleluya. Preces Alabemos a Cristo, que mora en medio de nosotros, su pueblo adquirido, y supliquemosle diciendo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dueño y Señor de los pueblos, acude en ayuda de todas las naciones, y de los que las gobierna. Que todos los hombres sean fieles a tu voluntad, y trabajen por el bien y la paz. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú que al subir al cielo, llevaste contigo una gran multitud de cautivos, devuelve la libertad de los hijos de Dios a nuestros hermanos que sufren esclavitud, en el cuerpo o en el espíritu. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Concede, Señor, a los jóvenes, la realización de sus esperanzas, y que sepan responder a tus llamadas en el transcurso de su vida. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Que los niños imiten tu ejemplo, y crezcan siempre en sabiduría y gracia. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración final Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque has permitido que lleguemos a esta noche. Te pedimos que aceptes con agrado el alzar de nuestras manos como ofrenda de la tarde. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. Amén. Amén.